Bueno, bienvenidas a todos, todas y todes a este ciclo de charlas que organizamos con la Comisión de Asistencia a la Mujer en Situación de Violencia de Género del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario. A nosotros en esta oportunidad nos pareció importante analizar cuáles son los avances y cuáles son las dificultades en materia de violencia de género. Por eso queríamos analizar en esta oportunidad, o sea, invitar y que invitamos, y tener una mirada desde la antropología, desde lo social y desde lo jurídico. Nosotros al pensar los temas de este año, lo que nos preguntábamos era por qué, pese a existir no existir, a difundirse tanto la cuestión de la violencia de género, al ponerla, o sea, a través de los medios de comunicación, de los medios de comunicación, en cuanto a la sensibilización, la prevención y los servicios de asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, los femicidios siguen ocurriendo iguales, no baja el índice, y más con la cuarentena, yo creo que se profundice y se agravan, se agravaron las cuestiones de violencia de género. Y también nos preguntábamos por qué siempre tenemos que estar esperando a que las mujeres mueran para que se sancionen leyes cuando hay organizaciones, movimientos de mujeres, que vienen año a año luchando por poner en las agendas de los estados provinciales, municipales y nacionales estos temas. Así que bueno, por eso nos pareció importante invitar a hacer estos dos ciclos, invitar a Mónica Tarducci como antropóloga, Luciana Valarela, que es abogada y es fiscal, de acá de la ciudad de Rosario, y en la segunda charla va a estar el papá de Micaela García, y la doctora Brunetti, que es jueza de acá, de una de colegios de familia número 7. Así que bueno, aprovecho también y quiero cederle la palabra a Mercedes Beltrán, que ella integra la Comisión de Enlace Social, para que cuente la campaña que ella llevó adelante y que nos invitó a participar hace muy poquito. Ah, y aprovecho antes de agradecerle a la Comisión de Derecho Humano, que está Mercedes Tentis, que es la presidenta de la Comisión. ¿Merced? Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes que me dieron este espacio. Para los que no me conocen, yo integro la Comisión de Enlace Social del colegio, y todos los meses o cada dos meses llevamos adelante una campaña solidaria. La campaña que llevamos en este caso, articuladamente, fue con la Comisión de Asistencia a la Mujer Víctima de Violencia, para los refugios que están a cargo de la Municipalidad de Rosario. Realmente fue una buena campaña, porque toda la abogacía solidaria colaboró mucho, es una campaña que se basa solo en las donaciones de la abogacía. Y las chicas de la Comisión fueron las que, yo antes charlé con ellas, las que me enseñaron en qué condiciones llegan las mujeres a los refugios, que me quedó muy gráfico lo que me dijo Marisa, que fue, imagínate que sufren un incendio, llegan con lo opuesto, ellas y sus hijos, porque quieren salvar su vida y la de sus hijos. Y bueno, a partir de allí fue que comenzamos la campaña, creo que fue importante, que fue una pequeña colaboración, y fue entregada para los dos refugios. Así que bueno, fue un gran placer, chicas, haber trabajado en conjunto, haber sumado un granito de arena. Ustedes nos enseñan desde lo académico, lo nuestro es una parte social nada más, porque justamente lo que queremos es un colegio abierto a la comunidad y a las instituciones que forman la comunidad, sabiendo claramente que lo que aportamos es solo un granito de arena, que esto no es una solución de fondo, pero que bueno, en momentos de crisis como la que estamos viviendo debido a la pandemia, estas acciones solidarias son indispensables. Entonces, de paso, ya que son tan amables, les pasó el chivo, que ahora estamos en otra campaña, a pedido de la doctora Maida Gann, que es para la Fundación Sí, que también siempre estamos pidiendo lo mismo, ropa para adultos, para niños, alimentos no perecederos, juguetes, útiles escolares, porque bueno, esta fundación realiza recorridas nocturnas para la gente en situación de calle, y también asiste en los lugares comunitarios, para apoyo escolar para niños y adolescentes. Las donaciones, como siempre, se pueden llevar al colegio o a la sala del foro, de 8 y media a 12.30, de lunes a viernes, y si no, nos escriben a nosotros, la dirección es colabroenlacesocial.gmail.com, y nos ponemos de acuerdo y lo vamos a buscar, porque bueno, debido a los problemas de circulación, sabemos que la gente tiene problemas, pero nosotros facilitamos todo. El que quiera colaborar es bien recibido. Gracias, chicas, ¿eh? Mercedes, muchas gracias a vos, por tu trabajo, tu compromiso, y bueno, y en esta articulación que también estamos intentando hacer, agradezco también las palabras de nuestra presidenta de la comisión, la doctora Natalia Suárez, que nos la presentamos, y dio apertura, y también a las colegas integrantes de la Comisión de Género y Diversidad. Así que bueno, para dar apertura también a la charla, simplemente yo les voy a comentar la parte técnica, pedimos por favor que todos los micrófonos se mantengan cerrados durante la disertación, va a comenzar Mónica, luego Luciana, y la modalidad será que las preguntas se van a realizar mediante el chat, una vez finalizadas las disertaciones de cada una de las expositoras. Así que bueno, les agradecemos que vayan tomando nota y vayan presentando las preguntas vía el chat, nosotras las vamos a tomar y se las vamos a realizar por una cuestión de orden y organización. Le paso la palabra a la vicepresidenta de la comisión, Marisa Wittmann, para hacer las presentaciones. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes, les agradezco que estén compartiendo con nosotros una charla más de esta comisión. Agradecemos y presentamos a Mónica Tarducci, es directora del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, estudió Antropología y se doctoró en la misma facultad, donde también enseña e investiga, es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, ha dirigido la maestría en Estudios de Familia de la Universidad Nacional de San Martín, y desde 2006 dirige la maestría Poder y Sociedad desde la problemática de género en la Universidad Nacional de Rosario. Ha investigado temas de religión y género, familia y adopción, en la actualidad se interesa por el movimiento feminista de Argentina y también por las relaciones entre academia y activismo. Docente de amplia experiencia en la problemática de género, ha dictado clases en el país y en el extranjero, así como ha realizado una importante labor en extensión, divulgación y transferencia. Militante feminista desde los primeros años 80 a la actualidad, formando parte de la colectiva de antropólogas feministas. Bueno, Mónica, te damos la bienvenida y agradecemos tu participación. Muchas gracias, Marisa. Estoy muy contenta de estar acá y un poquito emocionada, les voy a contar, por ver a toda una doctora, a Natalia Suárez, que yo la conozco de chiquitita, porque su mamá, una gran y antigua feminista de la ciudad de Rosario, ha compartido luchas y tantos eventos conmigo, y la verdad que ver que el tiempo pasa así, pero que deja su fruto, ¿no? Así que muchísimas gracias por este convite. Y un poco charlabamos con Nati respecto de la importancia que es para todas nosotras conocer las trayectorias de los movimientos feministas, de dónde nacen las demandas, digamos, porque si no, no es una tarea de mera nostalgia, sino comprender los sucesos históricamente. Porque si hoy estamos hablando de violencia y es un problema que ha llegado a las esferas del Estado y demás, hay una historia detrás, ¿no es cierto? Y en ese sentido a mí me interesa muchísimo reivindicar a los movimientos sociales, porque los movimientos sociales crean conocimiento, los movimientos sociales crean conceptos, de sus luchas emanan los conceptos. Los conceptos no salen, ¿de dónde salió género? ¿De dónde salió patriarcado? ¿Qué vino? ¿Una instancia superior y la delegó en la sociedad? No. Nacen de movimientos sociales. En ese sentido, el feminismo como movimiento social y cualquier movimiento social, además de crear conocimiento, instala en la sociedad problemas, ensancha los límites de lo político. En el sentido que transforma en políticos temas que antes no lo eran. Y además detectan zonas de injusticia en ambientes aparentemente donde reina el consenso. Y eso es lo que ha hecho el movimiento feminista en sus 200 años de antigüedad. Si bien el término feminismo aparece a fin del siglo XIX para la lengua francesa y después se adopta rápidamente en las lenguas anglosajonas, la lucha de las mujeres como colectivo, porque digamos, mujeres que se opusieron al contexto que les tocó vivir, hubo siempre, como individuas. Pero ¿cuándo nace el movimiento de mujeres? ¿Llámese feminista o no? En un principio no se llamaba, repito. ¿En qué contexto nace? Porque una cosa es yo, como escritora, que puedo escribir alguna cuestión, como mística, como esas monjas valientes, como Sor Juana Inés de la Cruz. Es un individuo. El movimiento de mujeres, es decir, nosotras, nace dentro del contexto emancipatorio de la revolución francesa. ¿De cuál se van a derivar todos los movimientos emancipatorios? ¿Pero qué pasa y por qué aparece? Es lo que denominamos la primera ola, ¿no? Primera ola del movimiento feminista, segunda ola, ahora se está hablando de una cuarta ola. Esta primera ola es la que surge, digamos, de las demandas que las mujeres plantean a esa nueva república, con conflicto, como ustedes saben, surge a fines del siglo XVIII en Francia, ¿no es cierto? Toma de la bastilla, ¿se acuerdan? Las huelgas encabezadas por mujeres, la marcha por el PAN, etcétera, etcétera. Pero más allá de todas las actividades que las mujeres siempre están, aparece ahí la cuestión de la universalidad de derechos, ¿no? El planteamiento revolucionario que trae la revolución francesa, valga la redundancia, es que todos los seres humanos son iguales. Por eso lo de iluminismo e ilustración, porque es la luz de la razón que ilumina a todos los seres humanos. Pero cuando se plantea la declaración de los derechos del hombre, nunca más acotado, porque eran los varones. Entonces, esa democracia en ciernes, ese principio revolucionario de una democracia representativa, excluye a amplios sectores de la sociedad. Es una democracia de varones propietarios, porque también existían enclavos, también existían varones pobres, y a todas las mujeres. Entonces, ante ese discurso de universalidad de derechos, las mujeres se plantan diciendo, quedamos afuera. No iban a plantear como colectivo la igualdad en una época como la Edad Media, donde existía la servidumbre y la esclavitud, digamos. Ante el planteamiento igualitario de los revolucionarios, las mujeres se plantan pidiendo más ilustración a la ilustración. Entonces, es ahí donde comienza ese nosotras, quedamos excluidas del contrato social. No se olviden que también es la época del afianzamiento del modo producción capitalista, que viene de antes, por supuesto, pero la gran creación moderna de la esfera de la reproducción y la esfera de la producción como separada, ¿no? El hogar versus el mercado, la fábrica. Entonces, durante todo el siglo XVIII, lo que vamos a ver es las mujeres movilizadas por derechos, por lo que ahora llamamos derechos civiles y políticos. Derecho al voto, derecho a la propiedad, contra las leyes que la transformaban en menor de edad, que pasaban de la tutela del padre a la tutela del marido, derecho a la educación, digamos. Todo el siglo XIX es un derecho a la inserción, a la educación. Y una gran esperanza en que el voto les va a permitir sumar derechos, adquirir derechos para las mujeres. O sea, que el voto era mucho más que el voto. Les recomiendo la película Sufraguet, si no la vieron, porque es las luchas de la primera ola en Inglaterra, los modos de actuación, la acción directa, la cuestión, cómo está tan implicada la clase, ¿no? También, porque, digamos, no solamente había sufragistas liberales, en el mejor sentido de la palabra liberal, sino que también comunistas y anarquistas, socialistas, mejor dicho en un principio socialista, todavía la palabra comunismo no se usaba, pero bueno, también veían la situación de desigualdad de las mujeres. Entonces, había una preocupación, tanto en los ambientes liberales como en los revolucionarios, que atraviesa todo el siglo XIX, y en Argentina también, porque no se piensa que todo esto es europeo, o que en América Latina se copiaba Europa. El, digamos, el afán de libertad, la conciencia de la desigualdad, es propio del género humano, ¿no es cierto? Entonces, más allá de que las teorías viajen, los movimientos emancipatorios siempre han sido internacionalistas, y ojalá lo sigan siendo, ¿no? Entonces, en América Latina también se dio esa lucha feminista, y en Argentina fue pionera en ese sentido. Pensemos los diarios anarquistas, Rosario, La Plata, Buenos Aires, como cuna de la industrialización, y por lo tanto de un fuerte movimiento sindical, y mujeres inscriptas en el sindicalismo, y además con demandas feministas, ¿no? Entonces, toda esta primera ola llegaría hasta la Primera Guerra Mundial. Y a veces se cuestiona esta división en olas, porque por ahí seguiría mucho la historización del norte, pero para la primera y la segunda yo me permitiría afirmar que es correcta, porque la ola da una idea de un antes y un después, ¿no? Antes de la ola, después de la ola, un momento de masificación. Y efectivamente, en la primera ola se da eso, sobre todo terminando el siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX, y después, la segunda ola es la que arrancaría, digamos, en los años 60 y 70, y también en un contexto revolucionario, donde las mujeres feministas van a ser interlocutoras de esa izquierda que aparece con nuevos, lo que se llama la nueva izquierda, sea armada o no armada, pero en un contexto donde además aparece el movimiento estudiantil como un sujeto político, aparecen los procesos de descolonización de Asia y África, la Revolución Cubana, digamos, todo lo que fue la lucha contra el imperialismo norteamericano ejemplificado en la Guerra del Vietnam, ¿no es cierto? Pensemos en un momento de alza de masas. Entonces, en ese sentido también aparecen nuevos sujetos políticos como los movimientos de afirmación étnica. Pensemos en las luchas de los negros, que en ese momento no se llamaban afro como ahora, sino los negros norteamericanos, y las mujeres negras también, incluidas en las luchas feministas, y las luchas contra el tremendo racismo que existía, hasta de manera legal, en Estados Unidos en la década del 60, ¿no es cierto? Entonces estaban los movimientos de afirmación de los negros, en toda América Latina surge el movimiento indígena, o sea, nuevos sujetos políticos. La lucha contra los manicomios, por ejemplo, toda la nueva psiquiatría, la antipsiquiatría incluso, etcétera, etcétera. O sea, un movimiento, muchos movimientos contestatarios, movimientos emancipatorios. Ahí resurge el movimiento feminista, lo que conocemos como la segunda ola, que también se extendió por América Latina, además de Estados Unidos y Europa. ¿Y qué es lo que trae? ¿Qué es lo que va de lleno a lo que estamos tratando hoy? Este feminismo de la segunda ola, además de luchar por los derechos no conseguidos, por los derechos políticos o civiles, o sea, la reforma legal, trae un profundo cuestionamiento cultural. ¿Por qué? Porque hace políticos problemas que antes no lo eran. Transforma hechos de la privacidad en políticos, ¿no? Por eso lo personal es político, que era uno de los lemas del feminismo de la segunda ola. ¿Qué quería decir esto, lo personal es político? Que más allá de tus vicisitudes personales, vos te podías haber casado con un cretino, ese cretino te pega. Pero además, no es el problema de Juan o Manuel solamente que son golpeadores. En un contexto de una sociedad que ve eso como natural, que permite eso, que por qué las mujeres no reaccionan ante eso, qué pasa con el amor romántico. motivo de mucha sujeción para las mujeres. Entonces, la cuestión del poder aparece como cualquier relación, lo político es todo lo que tenga que ver con relaciones de poder. Y esas relaciones de poder no solo se dan afuera de la casa, sino que se dan dentro del hogar. El poder que ejercen los varones hacia las mujeres, los adultos hacia niños y niñas, entonces el poder se ve en la sexualidad. Entonces, ese feminismo de la segunda ola desmonta, digamos, saberes y conceptos que tienen siglos. Por ejemplo, mujer igual madre. Se empieza a cuestionar y historizar y historizar la maternidad. Se separa claramente reproducción de sexualidad. Se advierte sobre las normas, ¿no? Por ejemplo, se dice también que el feminismo de la segunda ola provocó una revolución en la revolución sexual. porque habló de relaciones de poder en la sexualidad, ¿no es cierto? Permitió, digamos, para las mujeres la opción del lesbianismo como una opción válida para todas las mujeres. Creó un mundo para las mujeres más allá de las cuatro paredes del hogar. Entonces, en ese contexto es que se da en la lucha contra la violencia, por el derecho al aborto, el cuestionamiento al maltrato en la salud, cuestión muy importante, ¿no? Porque las feministas, muy tempranamente, de hecho, hay un libro que se llama Nuestros cuerpos, nuestras vidas, histórico, que se va reeditando, y se reeditan con todas las peculiaridades locales, que es que parte de la afirmación que no conocemos nuestro cuerpo y que estamos siempre siguiendo la medicalización de cuestiones que no son medicables, pero que los médicos transforman en enfermedad, ¿no? Como la menstruación y los ciclos vitales de las mujeres. ¿Quién habló de violencia en el parto? Las feministas, que vieron que esa situación era insostenible. ¿Por qué tenemos que estar atadas por qué maltratadas? ¿Por qué en una posición que no hace más fácil parir? Etcétera, etcétera. Entonces, esta revolución en la vida cotidiana es el signo distintivo, digamos, de este feminismo de la segunda ola, ¿no es cierto? O sea, una pequeña frase para definirlo es revolución en la vida cotidiana o politización en la vida cotidiana. Por eso me interesa, y no quiero alargarme demasiado, pero sí hablar de lo que fueron las luchas contra la violencia, que es el tema que nos convoca esta noche. Porque si no pareciera, con todo el respeto que merece ni una menos, que todo empezó en el 2015, que no hay una trayectoria anterior. Entonces, quiero traer algunos hitos, algunos hitos que tienen que ver dentro de esta politización de la vida cotidiana. Por ejemplo, a mí me dio, cuando escribimos con dos compañeras, Catalina Trevisacci, Jalín Gramatico, el libro cuando el feminismo era una mala palabra, que tomamos la década del 70, de dictadura y los 80, que nos propusimos hacer un libro de divulgación con mucha información para despertar lecturas posteriores, empecé a revisar mis propias cajas, mis propios archivos, y me encontré con cosas sorprendentes que por ahí no había revisado, no me acordaba, que por ejemplo, aparece en un volante la palabra feminicidio en el año 1983. Yo misma me sorprendí eso que soy militante desde ese año, digamos. Entonces, una de las cosas que hay que recordar en este sentido es que todos los años se hacía, por ejemplo, hubo un un grupo feminista que se llama ATEM, que está activo hasta hace poco, hacía las jornadas una vez por año, desde 1982, jornadas, que en un principio, creo, en el 82, todavía estábamos en dictadura, se llamaban de la mujer y la familia, después se llamaron jornadas feministas, y ya aparece en 1982 la cuestión de la violencia, inclusive pidiendo, además no se olviden que el grupo ATEM, se llama ATEM 25 de noviembre, 25 de noviembre es la fecha, como todas sabemos, para luchar contra la violencia, y que fue instaurada en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. por favor, corrijan cuando alguien delante suyo dice que lo puso Naciones Unidas, Naciones Unidas la instauró a posteriores, pero, ¿de dónde salió 25 de noviembre? Salió, como todas sabemos, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, en 1981, Bogotá, Colombia. entre las cuestiones que decidió ese primer encuentro feminista, fue instaurar ese día en homenaje a las hermanas Mirabal. Bueno, entonces, entre las cosas que ya aparecían en 1982, era crear un refugio o un centro de ayuda, un SOS mujer, porque ese nombre viene también de una experiencia brasileña que se llama así. Entonces, en la segunda jornada del año 83, aparece también el tema de la violencia con más fuerza, porque incluso unos días antes, en el mismo noviembre de 1983, se produjo el fallecimiento de Mabel Adriana Montoya, una chica que se defendió de un abusador y se tiró o se cayó por la ventana, ella estaba mostrando departamentos para una inmobiliaria. Bueno, murió después de una agonía terrible y el violador no fue preso. Entonces, se forma a raíz de esto, en noviembre del 83, el Tribunal de Violencia contra la Mujer, donde, entre otras cosas, no le voy a leer todo el afiche, pero dice, bueno, ¿quiénes nos constituyeron? Dos o tres grupos feministas, y que, dicen, los femicidios y vejaciones de todo tipo que las mujeres sufrimos cotidianamente quedan como hechos privados y libres de toda sanción. Nosotras declaramos que la violencia sexual es solo un aspecto más espectacular de una violencia que se repite continuamente bajo otras formas, ¿no? Y hace un llamado a un acto público que va a haber el 6 de noviembre en una esquina muy transitada de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, el tema de la violencia también estuvo presente en el primer 8 de marzo conmemorado en las calles, en la Plaza del Congreso, acá en Buenos Aires, en otras ciudades se habrá conmemorado también, y aparecen panfletos que hablan de la violencia, ¿no? Proponiendo apoyo y contención para las mujeres que sufren violencia, ¿no? Incluso ese mismo año en estas jornadas de ATEM que les comento, ya aparecen trabajos más específicos como violación a aspectos ideológicos ilegales, violación a aspectos psicológicos, violencia en la familia, cuando no hay golpes existe la violencia como pregunta, digamos, y también una cuestión muy interesante que las feministas trataron desde un comienzo de estos años 80 post-dictadura, que es la cuestión de la violencia hacia las mujeres en los campos de concentración, que violencia específica, ¿no? Hacia las mujeres. Bueno, por ejemplo, el lugar de mujer que se fundó en 1983, también a fin de 1983, se forman los primeros talleres para las mujeres golpeadas, ¿no? Incluso repartían volantes que decía mujer golpeada no te avergüences, busca ayuda, luchemos juntas, y lo firmaba el grupo de autoayuda para las mujeres golpeadas del lugar de mujer. Entonces, los volantes ponen en la calle, digamos, el tema de la violencia, ¿no? Porque se enumeraban los tipos de violencia cotidiana que sufrían las mujeres en la calle, la cuestión del acoso, las groserías, los acosos sexuales, los insultos, por ejemplo, se decía no podemos caminar dónde, cuándo y cómo queremos, se desarmaba la cuestión del discurso del desequilibrio mental de los violadores, siendo que muchas veces eran padres de familia en su gran mayoría y hombres normales, ¿no? Porque también eso de también había que luchar mucho en estos primeros tiempos pioneros para que se vea la violencia y la violación como una forma de violencia que no era provocada por individuos psicópatas, ¿no? Y cómo un señor podía estar en su casa muy bien con su hija y sus hijos, y a su vez violar a una mujer fuera del hogar. Y otra cosa fundamental que las feministas advirtieron tempranamente es que a nosotras como niñas se nos educaba temiendo y al resguardo de la fuera y no de la dentro, ¿no? Cuando la mayoría de las violaciones, la mayoría de los abusos, en los distintos grados de abuso, lo practican en enorme mayoría, como todas sabemos, gente cercana a la familia, el propio padre, el abuelo, etcétera, etcétera. Y ante eso se alertaba, ¿no? Esa cuestión de ver como que la violencia era un peligro exterior al hogar, sino que está dentro de la familia, ¿no? Bueno, se hicieron cuestiones importantes como por ejemplo denunciar una publicidad en 1985, que ahora uno lo piensa y sería imposible que hoy pase, a pesar de que hay muchas cosas misóginas en la televisión, pero en esta era de piña colada, donde una mujer con el ojo negro le decía dame una piña, piña colada, una bebida, ¿no? en base de ananá. Entonces, bueno, se sacó una solicitada mostrando que eso era una barbaridad, etcétera, etcétera, esto de estar en la calle y desgraciadamente el asesinato de la ex mujer de Monzón fue un hito también en la lucha contra la violencia, sucedió, como todos recordamos, en febrero de 1988 y mostró que la violencia mata, que la violencia no es una cuestión de alteración momentánea, sino que la violencia lleva a la muerte. Entonces, bueno, hubo que luchar como feministas en esa época contra la prensa que defendía a Monzón y hacía propia el discurso, hacía propia el discurso de Monzón, ¿no es cierto? Que Monzón además hizo las mil y unas para zapar, hacer desaparecer la tráquea del cadáver para que no se supiera que la había asfixiado, ¿no es cierto? Porque él sostenía que se había caído, ¿no? Cuando la asfixió, en realidad, bueno, se recuerda que gracias a un cartonero que estaba en la casa de al lado pudo ir preso ese asesino, ¿no? Entonces, se crea también a propósito de esto, el mismo año, una red de prevención y asistencia a las víctimas de violencia, donde no solo estaban centros feministas, sino servicios de los hospitales públicos, como el Pirovano, el Piñeiro, el Alvear, o sea, hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y también la problemática preocupó al Estado. Recordemos que en 1987 se crea la Subsecretaría de la Mujer, que antes había sido una dirección, o sea, tiene mayor rango, es en 1987 que la dirige a cargo de la Subsecretaría esta cita Montes de Oca. Y también había preocupación porque dentro de la Subsecretaría trabajaban mujeres feministas muy comprometidas con la lucha por los derechos de las mujeres, y la Subsecretaría encara, digamos, acciones para luchar contra la violencia, crea comisiones específicas, hace un video que se pasaba por televisión, donde actores famosos hablaban sobre la, alertaban sobre la violencia, y lo que vamos a ver también es que hubo todo un periodo de que se intentan leyes, no es la primera la que se logra aprobar la que estamos viendo ahora, hubo en 1988 el senador radical Brasesco, que estaba asesorado por Aide Virgín, una feminista histórica, y presentó un proyecto de ley que no llegó a tener estado parlamentario, Juan Pablo Cafiero, en el 93, presentó otro proyecto de ley, que tenía un carácter más bien conservador, pero se saben que los Cafieros son una extracción muy católica, después en el 94 de la Rúa presenta un proyecto que sí culmina con la ley 24.417 de protección a la violencia familiar, que no gustaba para nada a la feminista, primero por esto de familiar, ¿no? En ese sentido se heredera de las anteriores. Recién en el 2006 se creó en el ámbito, antes de la promulgación de la ley se crean instituciones para recibir quejas o recibir servicios de atención, por ejemplo, el que está en el Ministerio de Interior en el programa de las víctimas contra la violencia que se crea en el 2006, la Oficina de Violencia Doméstica del 2008 de la Suprema Corte, donde las mujeres pueden ir directamente a exponer sus problemas, en ese sentido intenta garantizar el acceso a la justicia y, bueno, como sabemos, el 11 de marzo del 2009 el Congreso sancionó la 26485 de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia entre las mujeres, ¿no? Entonces, esta, a diferencia de las anteriores, tiene una clara perspectiva de género y se ocupa de las, o sea, la violencia es definida de una manera integral, incluye la violencia doméstica, o sea, la que sufre en la casa, pero también la institucional, la mediática, la obstétrica, contra la salud sexual y reproductiva, en ese sentido, sigue los lineamientos de la Convención de Belén-Dópará. Entonces, como ven, hay toda, y también se crea, ustedes saben, la UFEM, en 2015, no, en 2012, que es la oficina de lucha para, como la sigla es la unidad fiscal, bueno, no me acuerdo en este momento, bueno, ustedes son abogadas, lo van a buscar. Bueno, es la unidad fiscal de femicidios, justamente. Sí, femicidios, exacto. No, porque tiene un nombre larguísimo, ¿no? Ah, porque ella se denomina como especializada en violencia contra mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, etc., o sea, LGTB. Bueno, y rápidamente quiero ver que, ¿cómo llegamos a, ni una menos, ¿no es cierto? No sé si todas y todos saben que hubo como, bueno, por supuesto, un hartasmo la cantidad de femicidios, un no podemos más, hay que hacer algo, ¿no? Incluso hubo unos siluetazos el 20 de marzo del 2015 que siguió la tradición que, en derechos humanos, ¿se recuerdan? Esas siluetas pintadas, bueno, se utilizaba esa misma figura que evocaba a los cuerpos de los desaparecidos y desaparecidas para reclamar contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, hay como varios hechos puntuales en ese marzo del 2015 que van a desembocar después en ni una menos. En primer lugar, el 26 de marzo se convoca a la Biblioteca Nacional una convocatoria que decía ni una menos maratón de lecturas contra los femicidios. 26 de marzo del 2015. Entonces, ahí que fuimos la colectiva de antropólogas feministas a la que pertenezco, tuvo mucha convocatoria porque además la convocatoria estaba realizada por mujeres de la prensa y mujeres de la cultura que tenían contactos, ¿no? Entonces, fue como muy muy conocida estaba Marta Dillon, escritoras, Vivi Telas del ambiente del teatro, María Moreno, Selva Almada, Luciana Péquer, etcétera, etcétera. Entonces, hicieron lecturas de de textos a elección de quien leía, ¿no? Que tenía que ver, fue una cosa muy emotiva, muy emocionante. Además, estaban presentes la madre de Lola Chomalés, ¿se acuerdan? La chica que murió en Uruguay, que fue asesinada en Uruguay, y el padre de Wanda Tadei, que fue quemado por su pareja, el músico de la banda Callejeros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con ese antecedente y utilizando las redes, eso es el elemento tan interesante que trae ahora cualquier forma de activismo, que es la utilización de las redes, se convoca a ese mega evento que es llenado a la Plaza del Congreso el 3 de junio de 2015. Pero en ese primer llamado, incluso, hay teóricas que trabajan en la cuestión de las redes, como Claudia Laudano y demás, que revisó todos los tweets y los red tweets, y ella misma, Claudia, dice, no se localizó ninguna mención al movimiento de mujeres ni grupos feministas como cuestionadores del patriarcado, ni de relaciones desiguales de género, fue una cosa muy general, fíjense, como todo, además, todo movimiento es muy dinámico, porque en el 2015 pasó eso, y en el 2016 ya la cosa cambió absolutamente, o sea, que de una primera convocatoria donde lo fundamental era la indignación y el dolor, no el pedido de derechos, digamos, se pasa ya al año siguiente, en el 2016, a exigir algo, digamos, con el Viva Nos Queremos, y la historia que ya ustedes conocen más cercana, a politizarse en el sentido de un contexto más amplio, de situar la violencia en un contexto más general, además, no se olviden que, como decía el cantito, el primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres, en el sentido que después sale el paro de las mujeres que se transformó en internacional, pero el primero no tuvo en cuenta todo esto que estábamos hablando antes, cuando sí lo tuvo en cuenta ya algunas de sus organizadoras se fueron, porque no querían saber nada con feminismo, no querían saber nada con una crítica social más amplia, y por supuesto a las mujeres que la organizaban se la empezó a llamar kirchnerista para desacreditarla, para decir que eso era político y no se ocupaba de la violencia. Bueno, corto acá porque me entusiasmo y me parece que tomé demasiado tiempo, discúlpenme. En todo caso, después lo vemos con las preguntas. Muchas gracias. Gracias a vos, Mónica. Bueno, le damos el paso, ahora escuchamos, a Luciana Valarela, ella es fiscal adjunta de la Oficina de la Violencia de Género del MPA, bueno, nos va a acompañar en esta segunda instancia y después y después sí todas las preguntas. Bueno, gracias por la invitación, muy interesante participar de la misma y ver que, bueno, que hay tanta gente también interesada en el tema. Un poco cuando Marisa me transmitió esta inquietud de poder pensar por qué, a pesar de que, bueno, recién Mónica nos hacía todo el raconto de cómo se ha gestado la normativa respecto a la materia. Nuestro país desde la década del 80 y el 90 fue suscribiendo, ratificando las distintas convenciones internacionales, ya en la década del 2000 genera esta ley que hoy rige, que es la Ley de Violencia de Género, con lo cual la normativa existe desde hace ya varios años. Los organismos específicos que abordan la temática también existen, más o menos entiendo las áreas del poder ejecutivo surgen a partir de la década del 90 y un poco, tal vez un poco más tarde las fiscalías especializadas. En nuestra ciudad, acá en la ciudad de Rosario, la Oficina de Violencia de Género es creada en el, yo no me acuerdo si es el 2015 o el 2016, no hace mucho tiempo, pero bueno, existen estos espacios específicos de abordaje del tema de las violencias y si bien ha habido grandes avances de estos delitos que hasta hace no muchos años atrás casi el Poder Judicial no los abordaba porque consideraba que eran delitos menores, que debían ser resueltos dentro de la familia y que el Estado no tenía nada que hacer. O sea, eso por suerte ha cambiado, hoy en día se reconoce el compromiso por parte del Estado de atender estas cuestiones. en nuestra ciudad hay sentencias digamos que son bastante interesantes respecto a un abordaje sobre perspectiva de género y algunas cuestiones que ya no tenemos que pelear tanto y que ya se dan por hecho. Pero más allá de eso resta todavía obviamente muchísimo por avanzar, muchísima formación por generar, etc. Pero bueno, a pesar de todo esto que existe y que se ha ido avanzando, como decían las compañeras al inicio, los hechos de violencia se siguen reiterando, nosotros seguimos recibiendo un gran número de hechos de violencia y pareciera que todo esto no ha podido dar solución al tema. Cuando yo me puse a pensar respecto a qué poder decir respecto a esto que obviamente lo voy a hacer desde mi propia experiencia, desde mi propia práctica y desde la especificidad digamos desde mi lugar, desde la abogacía digamos desde el derecho o por lo menos es el enfoque desde el cual yo puedo hablar pensar un poco si tal vez esta estrategia del movimiento feminista de reclamar al Estado el abordaje a través de la respuesta punitiva, a través de la respuesta penal hoy en día es la mejor respuesta que podemos dar para los casos de violencia de género. Sacando de lado los hechos de mayor gravedad donde y mientras siga existiendo la cárcel no podemos dejar de pensar en la condena y en el castigo como única respuesta hablando tal vez de los casos que recibimos a diario en la oficina de violencia de género que son los que tienen que están configurados con delitos que tienen una pena mucho más baja pensar si en esos casos esta pensar la respuesta punitiva ha sido el mejor abordaje que podemos hacer si lo que queremos pensar son respuestas transformadoras de la realidad social un poco pensar esto de que si nosotros queremos transformar la realidad si apelar a la respuesta punitiva es la mejor conocemos y todos nosotros que nos hemos formado en la universidad y que vimos a Faroni sabemos que el sistema penal es selectivo y que no solamente es selectivo en cuanto a la clase sino también que en relación a las mujeres y a las diversidades sexuales también reproduce el sistema penal suele ser reproductor de estas mismas opresiones eso no es ninguna novedad que yo lo diga y que yo diga que el paso de la mujer por el sistema penal no es un paso feliz para ella ni es un paso placentero más allá de que podamos generar ciertos abordajes con perspectiva etcétera muchas veces el mismo sistema penal termina siendo revictimizante para la propia mujer entonces no digo nada nuevo cuando nosotros pensamos en el ya solamente en el camino que tiene que hacer una mujer que decide denunciar a su agresor que tiene que tramitar una restricción etcétera ya si pensamos en el camino de instituciones en la ruta de esa mujer recorriendo instituciones con sus hijos muchas veces sin recurso de un lado a otro de la ciudad muchas veces viniendo de barrios súper alejados al centro de la ciudad que donde están todas las instituciones ya eso este trámite profundamente burocrático ya es revictimizante para la mujer y muchas veces es el mismo ese paso termina generando y reproduciendo estas mismas opresiones entonces la idea era poder esto pensar un poco si esta es la mejor respuesta hay una criminóloga italiana que se llama Tamara Pitts que ella lo que explica que cuando el sistema penal toma el reclamo de los movimientos feministas y decide abordar la problemática de la violencia de género del derecho penal la respuesta termina siendo transformada digamos el abordaje termina transformándose en los mismos términos del derecho penal y que el derecho penal habla en términos binarios para el derecho penal hay un hecho particular una víctima un agresor personas que ocupan roles fijos una persona en el lugar de víctima que recibe el daño en una posición pasiva y una persona que provoca el daño en una posición de agente estas posiciones estáticas fijas quien está en un lugar no está en el otro y donde lo que hace el derecho penal es responsabilizar individualmente a la persona que generó el daño por ese hecho busca la responsabilización individual y que lo que se genera con esto es una simplificación muy importante de la complejidad que es el hecho de violencia de género para las personas que están involucradas en él cuando lo captamos por el derecho penal lo hacemos demasiado simple y borramos todo el contexto de esa violencia del contexto en el que este hecho se da le borramos las responsabilidades colectivas esta cuestión de que estos roles no siempre están tan claros que muchas veces a veces padecemos un daño también en otros momentos podemos estar provocándolo esta cuestión que no es tan clara la realidad social termina siendo simplificada enormemente por el sistema penal y esta misma simplificación es también la que limita las respuestas que podemos pensar desde el sistema penal Samar Pich dice que el modo en que nosotros construyamos el problema va a determinar las soluciones que tengamos a disposición si pensamos el problema del derecho penal la única solución va a ser la respuesta punitiva la cárcel de quien ha sido agredido pero desde nuestra propia práctica cuando nosotros analizamos los casos que se nos presentan vemos que no siempre esta es la pretensión de las mujeres que se presentan en la fiscalía no siempre es la pretensión de ellas no siempre es lo que se puede hacer y no siempre es la mejor respuesta pensemos que si pensamos en encerrar a quien ha sido el agresor esto lo dice incluso Rita Cerato toda la deben haber escuchado la cárcel como reproductora de violencias como reproductora también de valores machistas y patriarcales nadie que pase por la unidad penitenciaria para realizar un tratamiento va a salir de ahí mejor de lo que entró y eso no es ninguna novedad que yo lo diga pensar en esto como única respuesta para los casos de violencia de género se convierte en un problema hay un texto que yo lo voy a traer porque a mí me parece súper interesante que es una filósofa que se llama Virginia Cano que habla un poco de qué pasa con este tipo de respuestas con esta lógica de la pena de la punición y este tipo de respuestas tan individualistas ella dice que estas estrategias que en algún momento para los feminismos han sido una conquista han representado una conquista porque el llamado que el sistema penal aborda los casos de violencia sirvió para visibilizar la problemática sirvió para nombrar como injusto esto que estaba hasta ese momento bastante naturalizado sirvió para nombrarlo como delito sirvió para dar esa visibilidad pero también es característica del movimiento feminista revisarse criticarse y poder revisar estas propias prácticas que en algún momento pudieron servir y entonces poder pensar si en algunos casos en la gran mayoría de los casos no podría pensarse en otro tipo de intervenciones ya no tan centradas en el castigo no tanto de este tipo de respuestas que promueven la atomización la separación la desagregación de una persona esta separación de los buenos por un lado las víctimas por un lado los agresores por el otro esta separación y poder pensar otro tipo de abordajes que tengan más que ver con la esencia de lo que somos que somos en definitiva seres que nos vamos a relacionar todo el tiempo con otras personas a veces felizmente y a veces fatalmente entonces ella propone esto revisar críticamente estas mismas estrategias que en algún momento nos sirvieron para empezar a pensar otro tipo de abordajes y en ese sentido desde el citado penal o por lo menos lo que entiendo y por la experiencia del día a día de trabajar las causas si queremos pensar en un horizonte de justicia feminista empezar a pensar que las respuestas no pueden ser universales y generalizadas no hay categorías de mujeres universales hay diversas formas de existir en el mundo con lo cual no podemos dar respuestas generalizadas para los casos de violencia de género con lo cual la mejor respuesta y pensando en esto en una justicia feminista será la respuesta que tenga que sea situada que tenga que pueda dar cuenta de la singularidad de la situación y también de la complejidad de esa situación y pensar también en abordajes ya no tan centrados en el castigo sino abordajes del tipo que tienen que ver con el acompañamiento con la responsabilización por el daño con abordajes terapéuticos en algunos casos con como dije el acompañamiento con el ponerlo en su lugar a una persona la interpelación a esa persona en las instancias de diálogo poder pensar otro tipo de abordajes que puedan tener otro efecto en los casos si yo voy a mi propia práctica hay dos yo siempre digo hay dos casos ya sé desde el 2017 noviembre del 2017 que entré en la oficina de género y hay solo dos casos donde yo puedo decir que por la intervinió del sistema penal intervinimos de la fiscalía y los resultados fueron positivos porque podemos decir que en esos dos casos hubo un cambio por parte de estas personas que en un momento habían sido agresores solamente dos de la gran cantidad de causas que nosotros revisamos y esos dos casos donde el abordaje ha sido positivo o por lo menos entiendo que ha sido positivo son aquellos casos donde medio que le hicimos una trampa al sistema penal le buscamos una vueltita y un vericueto y no hicimos lo que el sistema penal nos venía marcando que teníamos que hacer eran dos personas que tenían antecedentes penales por hechos graves habían tenido bastante tiempo de cumplimiento de pena por otros hechos anteriores ya habían tenido este contacto con el sistema penal y sabían lo que era volver a la cárcel y son dos casos que transitaron la investigación en libertad que fueron condenados con una pena condicional o sea estos también son dos casos donde estas personas tuvieron su responsabilización por el daño que habían causado donde asumieron la responsabilidad por el daño se hicieron en dos abreviados donde se hicieron condenas fue un trabajo junto con los defensores también con las dos defensoras mujeres eso también debo decirle porque se trabajó en conjunto y siempre en claro que todos queríamos llegar a lo mismo y fue también esto donde se responsabilizaron los agresores por el daño y se comprometieron con un cambio y en ese tiempo de libertad los abordajes fueron o bien abordajes para el tratamiento específico digamos de agresores de personas violentas el del dispositivo municipal que todos conocemos donde esta persona en libertad asumió el compromiso asistió incluso también en algún momento se convirtió en referente de los grupos por el compromiso que había asumido en ese espacio y también porque encontró un espacio por primera vez donde poder pensarse a sí mismo y en el otro caso se hicieron abordajes de tipo psicológico y psiquiátrico en forma privada porque la persona lo podía sostener sin la obligación de tener que hacerlo pero su compromiso fue ese fueron las dos audiencias donde la verdad que fueron las más emotivas que yo tuve donde todos nos emocionamos donde incluso el juez emocionó también en ese momento donde las partes agradecieron la intervención y donde entiendo que el paso del sistema penal en esos dos casos fue positivo y fueron dos casos donde digo no estuvieron presos donde sí fueron responsabilizados y donde los abordajes fueron de otra forma de otro tipo de abordaje no centrado en el castigo y que se pudieron hacer con control del sistema penal por eso digo pensar que dentro del sistema penal podemos empezar a generar este otro tipo de respuestas que tal vez puedan analizar el conflicto de fondo de esta situación dar respuestas más caso por caso más relacionadas con la situación de las partes y pensando que tal vez sea esto pueda generar un cambio para todas las partes involucradas obviamente y hago la salvedad es siempre reservar para los casos más graves el castigo la condena la cárcel porque bueno hasta que conozcamos otra forma de sancionar este es el que conocemos y me parece que hay algunos casos donde esta tiene que ser la respuesta del Estado pero hay un montón de casos donde podemos pensar otro tipo de soluciones bueno era un poquito esto traer acá para conversar ustedes y también para abrir el debate porque en realidad no es que yo tengo nada dicho sino que son las preguntas que uno se hace desde la propia práctica de las propias experiencias y tratando de generar intervenciones que sean un poco más eficaces y que no se queden en la formalidad de intervenir sino bueno pensando en generar un cambio así que bueno gracias por la atención gracias Luciana muy clara tu exposición bueno ahora introducimos el espacio de preguntas de debate alguna de las compañeras pudo tomar entonces nota de las preguntas no sé si Mari vemos en el chat una pregunta para Mónica que dice desde una mirada antropológica cuáles son los factores que después de una lucha de tantos años sigue costando tanto a erradicar la violencia qué factores son los que incluso sigue costando tanto a erradicar la violencia estoy de acuerdo con Luciana también las antropólogas leemos a Pitch pero ella pone el acento en el sujeto que provoca violencia a mí me gustaría pensar y un poco correspondo a la pregunta que me hicieron con la cuestión de la cultura ¿no? la cultura en el sentido antropológico cómo cambiar la cultura de la violencia y cómo hacer hincapié digamos en la autoestima de las mujeres porque y por eso muchas veces si bien la digamos el castigo a los culpables la piden obviamente se cometió un crimen hay que lo importante es no llegar a esa violencia que la mujer ante la primer síntoma pueda escapar en ese sentido entonces acá cuando se habla de prevención se habla por ejemplo de la ESI ¿no? el programa de educación sexual integral porque no es solamente la educación sexual esa que teme la derecha de que los maestros se van a meter en el hogar a decirle a enseñarle procacidades a los niños sino que es una manera de enseñar a vivir y respetarse ¿no? por ejemplo que las niñas sepan esto que hablábamos antes que no nos enseñaban cuando éramos chicas que ponían los padres el peligro afuera ¿no? mi cuerpo es mío esto no me gusta no voy a dejar que me hagan algo que a mí no me gusta no quiero que me toquen ese tipo de cosas de respeto a sí mismo pero además chicas y hay que vivir chicas porque en general las mujeres somos más propensas al romanticismo el amor romántico es un cáncer para la vida de las mujeres ¿cuántas cosas se toleran por amor? ¿qué concepción del amor tenemos? ¿por qué asimilamos la pasión con la violencia? ¿por qué un matrimonio que se lleva bien que toma mande cuando el hombre viene de trabajar hola viejo ¿cómo estás? es un matrimonio aburrido y uno que se tira platos por la cabeza es una pasión no, es una relación cinematográfica porque además con este problema occidental de los últimos 150 años de que hay que casarse por amor es un problema eso además es un grave problema los antiguos lo tenían bien claro que el amor iba por un lado y eso es una de las primeras cosas que aprendemos en la antropología que es la teoría del parentesco y un poco tiene que ver con esto el matrimonio es una responsabilidad para todas las culturas salvo en los últimos y la expansión de Occidente la dispersó por todo el mundo pero era el amor estaba por un lado y el matrimonio por otro además cuando más cosas se juntaban estaba bien pero no había que excederse en el amor porque el amor es algo como que nos hace no cuerdos nos hace apasionados y la pasión no es buena en las relaciones entonces ¿por qué toleramos desde los noviazgos? cada vez se habla más de los noviazgos violentos entonces a mí me parece que hablando en términos antropológicos hay que cambiar la cultura hay que educar desde niños en otro tipo de relaciones interpersonales además el amor las relaciones sexo-afectivas no sea lo principal en la vida de las personas ¿por qué tiene que ser más importante que la amistad por ejemplo? ¿por qué una persona que no que no tiene pareja está sola? ¿cómo está sola? ¿por qué está sola? ¿no tiene amigas? ¿no tiene amigos? ¿no tiene un hijo? ¿no tiene un...? bueno entonces hay muchas cosas para cambiar que se dan como de porque hay una cosa que también sucede que nos afecta en el tema de la violencia que es que las cuestiones que son más cercanas se piensan como ligado a un instinto y no se pueden cambiar no son históricas no sé cuando una como antropóloga enseña estas cosas en teoría del parentesco primero se ríen y dicen vos no das bibliografías como que no te creen y se pasa desgraciosa la profesora no porque cuesta mucho entender que los afectos han tenido un cambio histórico en la manera de manifestarse ¿no? entonces también si se ha cambiado hasta ahora ¿por qué no cambiar hacia una visión más democrática no sé cómo llamarla más respetuosa de las relaciones interpersonales ahí yo creo que está el punto y una de las cuestiones a mí me parece de un camino para eso porque propone discusiones es la S porque con los temas que se tratan se previene la violencia yo creo que es una no es la única por supuesto pero es una manera de cambiar la cultura Mónica en este sentido para mí también con lo que viene diciendo Luciana que creo que es un poco el mensaje y en eso que vos decís de que participemos tanto las mujeres creo que hemos avanzado mucho y nos hemos hecho cargo mucho de la situación y sin embargo no logramos que se revierta la violencia y sobre todo los femicidios en este momento no nos matan por la sociedad sino también por la fortaleza ¿sí? Ya se escuchó lo último Digo que ya los femicidios no son solo por nuestras debilidades sino también por nuestras fortalezas en este sentido avanza el movimiento de mujeres y no obstante vos sentís que hay como una revancha patriarcal que es algo que también Rita sostiene Rita Segato una revancha patriarcal que hace que no obstante que nosotros hemos tratado de cambiar algunas cuestiones culturales seguimos siendo víctimas por ahí lo que apunta Luciana es a trabajar más masculinidades también Sí, sí no, a mí me parece que yo coincido totalmente con lo que expresó Luciana es una parte por eso dije que iba a complementar lo que dijo Luciana digamos porque me parece bien mientras haya medios y se pueda hacer con el tema de la violencia como también con la cuestión de los chicos que roban me parece una cosa terrible que vayan a la cárcel cuando son tan chiquitos para aprender a ser delincuentes en la cárcel entonces en todas las esferas es preferible que no prime el punitivismo totalmente de acuerdo ahora la cuestión es que y también menos mal porque yo ya me iba a pelear con Luciana que reconoció que en el texto de de Vircano dice que la denuncia sirvió para una claro porque en una primera época había impunidad no era que había punitivismo había impunidad no se reconocía como que eso era un crimen pensemos todas las veces que aparecían como accidente actos de de femicidio porque no se investigaban demasiado una mujer que se caía por la escalera una mujer que era golpeada en la cabeza y moría etcétera entonces sirvió de esta manera pero obviamente la cárcel no es la solución la única solución ¿no es cierto? y además hay que crear en ese sentido la el ministerio de de las mujeres y diversidades la pasa que esta pandemia desgraciada no nos permite avanzar en algunas cosas estaban pensando justamente en fortalecer núcleos de prevención en los barrios trabajar con los municipios para que las mujeres se acerquen y y tengan redes de apoyo entre pares ¿no es cierto? que otras mujeres le hagan la contención en los barrios a las que hay mujeres golpeadas ¿se acuerdan? que en una época se hablaba mucho del silbato de las mujeres organizadas en Perú ¿no? de tocar el silbato cuando había un caso de violencia y venían todas las mujeres a ayudar habría que volver a ese tipo de contención lo que pasa es que justo las situaciones de pandemia han empeorado todo ¿no? en el chat hay una pregunta para Luciana sobre bueno esto que vos hablabas de trabajar digamos sobre las masculinidades y una de las participantes lo que indica digamos es que esto que a veces no demora demasiado tiempo y que sucede si se produce una separación digamos entre la mujer que está transitando violencia por la cual se inicia la causa digamos y su agresor y hay una nueva mujer que entra en este círculo que es lo que frecuentemente indica se ve digamos eso se ha evaluado entiendo toda la pregunta Sí igual siempre lo que se plantea es con un control por parte de la fiscalía de lo de lo que se vaya actuando y las acciones que se vayan generando digamos no es que no es la no respuesta a lo que yo propongo ¿no? sino lo que se propone es pensar en algunos casos no en todos por eso yo dije reservo hay casos donde la respuesta será el castigo la pena de prisión donde eso de esa será la forma de intervención del Estado pero hay muchos otros donde incluso son las mismas mujeres las que nos dicen que no quieren que la persona que están denunciando vaya a presa por diversas razones muchas veces en lo económico pero otras veces tiene que ver con que esta es la persona con la cual se ha imaginado la vida en común con la que han tenido proyectos con la que tienen hijos etcétera con lo cual digamos no pueden terminar o deciden en algún momento volver a entablar la relación de pareja entonces me parece que en esos casos lo importante es que el Estado no se corra sino que siga actuando acompañando a la mujer porque lo que yo pienso como posibles abordajes parten de esa escucha activa que se haga de la mujer y de ver qué es lo que ella espera de esa intervención de la justicia y a partir de ahí empezar a pensar abordajes posibles y siempre con control del Estado esto es lo que estoy planteando entonces siempre con esto de que si no se cumplen determinados compromisos la respuesta termina siendo otra o el Estado interviene de otra manera esto es de mi propia experiencia y como decía Mónica es cierto esto es lo que decía Mónica de que hace unos años atrás el Estado no se hacía cargo de los casos de violencia de género y esto es lo que Iliana Arduino llama la impunidad selectiva del Poder Judicial porque en realidad no es que las denuncias no eran recibidas no es que los delitos no existían sino que había una impunidad selectiva del Poder Judicial donde se decidía que estos casos no iban a ser abordados porque se consideraban delitos menores poco importantes etcétera entonces en eso hemos avanzado y el Estado reconoce esta responsabilidad no estoy diciendo volvamos a eso ni que el Estado se corra sino que pensemos dentro incluso también dentro del sistema penal otro tipo de abordajes para los casos donde sea posible ¿no? Gracias Luciana y otra otra consulta bueno esta es un poco en base a lo último que te decía Mónica y un poco bueno también a vos en esto de referencia a lo que vos decís Mónica de que los noviazgos digamos que cada vez notamos más noviazgos violentos mi consulta puntual es notamos digamos hay cada vez más noviazgos violentos o las mujeres desde más jóvenes y somos más conscientes de la violencia que se puede generar en un noviazgo o sea de que existe violencia en esta etapa tan romántica como decirlo de alguna manera ¿hay más o somos más conscientes de ello? No, no creo que si se entendió que hay más no es lo que quise expresar que ahora se llama la atención sobre eso que antes no se hablaba que había como una idealización de la juventud ¿no? diciendo como que los jóvenes venían con ideas nuevas que las relaciones se estaban democratizando más entonces lo que ahora se habla de eso no porque ahora haya más no sé si hay más lo que sí se habla de eso que antes no se hablaba ¿no? Yo tengo más preguntas para Mónica desde el chat Mónica acá preguntan por qué los femicidios son detonantes de una legislación que si bien llega tarde porque ya la mujer está muerta y por qué esas leyes llevan el nombre de esa víctima Ah bueno eso la verdad que no lo podría responder supongo que es una manera de homenajear a esa mujer que murió ¿no es cierto? una manera de de traer al recuerdo que no quede creo ¿no? no sé habría que ver quién quién decidió que por ejemplo la ley se llame Micaela ¿no? la deformación de funcionarios públicos porque por un lado debe ser muy doloroso para la familia pero por otro lado también es un orgullo de una manera de personalizar que esas muertes no queden anónimas ¿no? que hay hay una hubo una chica que se llamaba Micaela que era militante que hacía esto hacía lo otro si tenemos el nombre es como que primero no la dejamos en el olvido y es y es un recuerdo encarnado me parece que ese es el sentido a la persona que hizo la pregunta ¿no le parece bien? no sé se podía discutir nunca había pensado en eso en realidad la verdad es que es una cosa digamos así novedosa parece ser porque todos ahora nos hacemos la pregunta a través de esto pero es cierto es un homenaje y lo podemos ver de esa manera como un homenaje tengo otra pregunta más para Mónica dice ¿cuáles considera que son las estrategias a nivel de la comunicación de la política de lo institucional para avanzar y ampliar los objetivos de ni una menos a nivel social? bueno en este cambio de la cultura que hablábamos los medios de comunicación tienen un papel muy relevante y también desde los propios medios hay mucho oportunismo ¿no es cierto? ahora vemos que si yo yo me acuerdo ver a Marcelo Tinelli con el cartel de Guion Amé me parece una cachada realmente un hombre que que su programa tenía actitudes muy misóginas entonces tiene que haber un contralor me parece bueno pero después aparecen las quejas de que hay censura ¿no? de que manera controlar los mensajes me parece que eso es importantísimo en ese cambio cultural los medios de comunicación tienen un rol importantísimo también se puede caer en la banalización ¿no es cierto? también hay una vez es vez de ciertas denuncias de aspirantes a estrellas que suenan un poco raras esas denuncias vamos a decir la verdad pero bueno son los riesgos de la masificación de un tema pero yo creo que los medios ahí está la cuestión de no ver no ver natural lo que no es natural no es natural la violencia no es natural el maltrato eso son relaciones de poder eso es una impunidad en el maltrato pero que tenemos cotidianamente con los niños con los compañeros levantamos la voz hablamos de manera impropia entonces esa cultura de la violencia verbal y física tenemos que irla desarmando y no permitirla y sobre todo en los medios que son transmisores de cultura aquí en el chat hay dos preguntas digamos para Luciana las hago juntas para ver si son más que relacionadas al proceso una que pregunta bueno si el agresor es rebelde la imputativa o sea no se presenta la misma si se toma alguna medida como por ejemplo en forma inmediata darle el botón antipánico a la mujer o si hay alguna medida digamos para inmediata para el cuidado de la misma y la otra es en el caso de los delitos digamos contra la integridad sexual digamos si la prisión preventiva suele ser la regla o la excepción sí primero bueno aclarar que por la forma en que estamos organizados en la fiscalía la oficina de género no trabaja los delitos sexuales sino que los trabajan otras fiscales que trabajan solamente delitos contra la integridad sexual pero hasta lo que yo puedo decir porque es lo que veo que hacen mis compañeras cuando hay elementos de prueba y dado que en general los delitos contra la integridad sexual tienen una pena bastante alta entiendo que la mayoría de esos casos transitan con el agresor en prisión preventiva pero bueno es lo que te puedo decir medio de afuera porque no soy yo quien trabaja ese tipo de hechos también digamos en ese sentido también se ha avanzado bastante si hoy justo con una compañera hablábamos de cómo se enseñaba o qué se consideraba la falta de consentimiento de la mujer en los casos de abuso cuando nosotros estudiábamos en la facultad y qué nos enseñaban en la facultad y cómo eso ha cambiado en base a los estándares internacionales etcétera lo que genera digamos otro tipo de abordaje de los casos sexuales y también otro tipo de respuestas eso ha sido formación y también estos en general se siguen lo que es la jurisprudencia de la corte interamericana o jurisprudencia internacional sobre la materia luego bueno en los casos de incumplimiento nosotros muchas veces citamos imputativa en libertad por hechos de desobediencia el gran problema con el tema de las reglas de prohibición de acercamiento y en esto se van a enojar quienes trabajan en los juzgados de familia es muchas veces las prohibiciones de acercamiento se emiten sin ningún tipo de corroboración de absolutamente nada entonces tenemos muchas veces restricciones de acercamiento en la misma cuadra de personas que viven enfrente que son impracticables y que lo único que se ha conseguido con este tipo de medidas de sacarse el problema de encima digamos y no solución amada también el tema de cómo se notifican las restricciones de acercamiento es un problema porque nos pasa acá a nosotros cuando imputamos en libertad que para nosotros estamos convencidas que esa imputativa en libertad esa citación en libertad al hombre para imputarle y atribuir los hechos muchas veces ordena las situaciones y ordena los conflictos y somos nosotras quienes les explicamos a este hombre qué significa la restricción de acercamiento qué es lo que puede hacer qué es lo que no puede hacer qué tiene que hacer si quiere ver a sus hijos que no es ir a presentarse en la casa de la mujer y golpear la patada a la puerta pero esa instancia donde se le explique al hombre cuál es el alcance de la restricción de acercamiento no existe salvo cuando lo tengo ya enfrente imputándole un delito porque en realidad la notificación se hizo con una cédula que le deja un policía y nadie le explica absolutamente nada entonces en algunos casos tendremos tipos que se hagan los pelotudos pero en muchos otros casos realmente no entienden qué implica qué significa cuál es el alcance de eso qué es lo que tiene que hacer para poder pedir la visita de sus hijos al contacto con sus hijos etcétera entonces esa instancia no existe esa instancia de orden de poder atender el conflicto de fondo y poder pensar cuál es la mejor respuesta no existe muchas veces entiendo que debiera existir en el tribunal de familia y bueno no sucede nosotros citamos imputativa libertad obviamente nosotros controlamos las citaciones y en caso obviamente de que no se presente corresponderá depende de los hechos pero puede corresponder la detención de esa persona digamos en general no es que se dejan los casos así sin digamos es que no viene y listo nos olvidamos sino que se hace un seguimiento y las medidas irán siendo más gravosas a medida que la persona no cumpla con las reglas que se van poniendo no sé si respondí yo ahí leo porque yo también estoy leyendo ahí hablan de capacitación en las fuerzas policiales estamos haciendo de hecho yo estoy haciendo un curso en la escuela que es en los cursos de ascenso del personal policial o sea hay algunas cosas que se están haciendo para poder generar un mejor trabajo que en el tema del personal policial es fundamental y otra pregunta que surge en el chat Luciana es si ustedes tienen alguna estadística de cuántos casos ingresan digamos por año digamos a la fiscalía digamos en relación a esto a la violencia sí aproximadamente entran entre 30 y 40 denuncias por día así que bueno hagan la cuenta de lo que es por año pero ese es el número más o menos estimativo un número promedio de denuncias que recibimos por día en la fiscalía ¿y en pandemia han visto un aumento de estos casos? Durante la cuarentena más estricta que era que no podíamos salir casi de nuestra casa lo que había era al contrario recibíamos menos denuncias que entiendo que era por esta dificultad de las mujeres de poder salir a hacer la denuncia y porque se generaban algunas situaciones donde las mujeres que salían terminaban siendo imputadas ellas por violar la regla de la cuarentena y las terminaban llevando las mujeres a la comisaría más de una vez tuvimos que intervenir en esas situaciones entonces lo que pasaba era que al contrario recibíamos menos denuncias y lo que eso nos obligó es a trabajar en forma más coordinada y más en red con las distintas instituciones que podían recibir los anoticiamientos de los casos de violencia de género para estar comunicadas y poder intervenir a pesar de que no existiera esta denuncia luego el número es más o menos estable no hay situaciones no es que ha habido más hechos de violencia de género durante la cuarentena bueno hay que a quien bueno yo estoy todos los días que preguntan a mí si cómo comunicarse conmigo por privado yo estoy todos los días acá de hecho estoy de la fiscalía todavía así que estoy todos los días acá nosotros venimos a trabajar todos los días así que aún en esta situación así que estamos acá cual fiscalía pueden venir que me encuentran acá todos los días todas las bárbaro yo ahí lo que quería digo aportar y preguntarte Luciana es cuántas condenas hay o sea si hay entran aproximadamente tres mil un poco más de denuncia por año cuántas condenas hay hay alguna estadística sinceramente no no hay estadística las que yo tengo las llevo a mano yo con una tal una planilla de Excel de los casos míos estamos intentando ordenar un poco el trabajo de la oficina y en algún momento esperamos el sistema también informático es muy malo de todos modos si yo te dijera cuántas condenas hay seguramente los números el porcentaje en relación a denuncias que ingresan de condenas va a ser un porcentaje bajo eso no hay pero no se puede hacer tan lineal en análisis porque de las denuncias que ingresan hay muchas denuncias que pueden no configurar delito que no tienen posibilidad de avanzar hay muchas mujeres que en algún momento deciden no avanzar hay respuestas como esta de las que les contaba yo que inventamos todos los días y que no quedan plasmadas como ningún instituto medible en estadística y que son bastante informales porque son o alternativas a la prisión preventiva o son una especie de acuerdos que hacemos que no hay forma de medir y entiendo que son respuestas también hay casos que imputamos y tal vez queden ahí y no se sigue avanzando y sin embargo esta imputativa pudo ordenar el conflicto en algún momento con lo cual no podemos hacer un análisis tan tan lineal si hay yo entiendo que hay un número importante de condenas logramos muchas condenas a través de procedimientos abreviados para nosotros es bastante difícil llegar a un juicio por las escalas penales de los delitos que trabajamos porque tienen escalas penales muy reducidas entonces llegamos a juicio en los casos más graves pero también ha habido yo ya este año ya tuve dos juicios orales ya me notificaron de otro más en esos juicios que tuvimos logramos condena de 10 años en una de 11 años en otra o sea son condenas también altas no es que no se condene y no es que no se dé respuesta y bueno esto esto que les decía sí bueno yo ahí digo cuando hablaba de condena me hace acordar al caso de esta no me acuerdo el nombre de la chica de Entre Ríos en qué rápido se expidió la justicia de Entre Ríos para condenarla no me puedo acordar el nombre y el apellido de la chica de Entre Ríos que mató al novio digo Nair 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 digo cómo qué rápido a veces se juzgan a las mujeres digo también esa es la justicia que hay y qué diferencia hay cuando se trata de un hombre bueno a mí me a mí me llama la atención incluso acá por ejemplo hace poco salió una noticia en el diario de un caso de una mujer imputada por el hurto de una bicicleta que era un hecho que había intervenido un fiscal de flagrancia donde el juicio se había hecho a menos de un año del momento del hecho y nosotros para que nos fijen juicios en los temas de violencia de género tenemos que estar reclamando mes a mes hasta que nos lo fijen y siempre nos lo fijan cuando ya pasamos los dos años y tuvimos que pedir las prórrogas extraordinarias siempre yo no fui a ningún juicio que lo hicieran antes de los dos años así que tengo las mismas preguntas que tenés vos no sé eso es claramente quienes manejan la agenda de los jueces y la fijación de juicios no tienen en cuenta todas las recomendaciones internacionales sobre lo necesario que es tener prioridad para los casos donde las víctimas son niños y mujeres claramente las desconocen claramente hacen caso omiso porque realmente es el retraso que nosotros tenemos para ir a juicio de hecho yo arrancó un juicio en julio y ya hace más de dos años que esa persona está detenida incluso para las mismas personas detenidas o sea es una enormidad de tiempo sin que haya avanzado nosotros las acusaciones las investigaciones en general las agotamos en dos meses nosotros desde el momento en que el imputado está preso hasta el momento en que presentamos la acusación que es el último acto de la fiscalía lo hacemos aproximadamente en dos meses justamente por el gran número de presos que tenemos para que no se nos acumulen porque si no es imposible trabajarlos con lo cual el resto los otros 18 meses no se hizo nada nadie hizo nada así que eso es un reclamo hay veces que hay que ver sobre todo esto como para ver qué se pone en evidencia el otro día salió en la televisión este tema del juez de Ciudad de Santa Fe bueno muchas veces ver de dónde poner la atención porque como esas resoluciones nosotras sufrimos varias y bueno eso muchas veces pasa desapercibido entonces ver a quién dirigir también los reclamos en cada cosa porque bueno también hay actores que pasan más desapercibidos que otros y que tienen una responsabilidad muy grande en las decisiones que toman y bueno hay una chica que es policía que habla de los cursos de policía mira ahora estamos haciendo estos cursos que son de perfeccionamiento para que son creo que son cursos de ascenso que son optativos pero hay muchas personas que se notaron de género que los que yo estoy dando son para el personal policial superior claro que hace falta más nunca va a ser suficiente pero bueno este curso lo organizó el Ministerio de Seguridad y fueron desde ahí desde el Ministerio de Seguridad que nos convocaron a mí y a otras personas que estaban capacitando en la Facultad de Ciencia Política así que acciones todo el tiempo se van haciendo siempre se necesita más siempre va a ser insuficiente pero bueno se están haciendo algunas cosas bueno quedaron más preguntas pero bueno tenemos que darle un cierre a esto yo la verdad que agradezco la participación de Mónica de Luciana Mónica yo te súper agradezco escucharte la verdad que es un placer y más después de tantos años que hace que no te veo en serio a Luciana también muchas gracias yo creo que quiero mandarle un beso a Mercedes Pagniuti me dejan si me dejan ay agradezco también a Mercedes Beltrán a Lucila Cusumano y a Mercedes Senti que son colegas y que también están participan presiden las otras comisiones del Colegio de Abogados y bueno y a todos todos y todes por estar en por participar de este espacio y recordarles que el miércoles que viene 18.30 va a estar el papá de Micaela y la doctora Brunetti en la segunda charla que también nos queda mucho por hacer y que bueno yo creo que estas instancias y estas charlas nos sirven para repensar y ver cómo seguimos y en qué podemos estar ahondando y luchando gracias a todas por participar y bueno y especialmente a mis compañeras y compañeros de la comisión muchas gracias besos hasta pronto chao chao